Lone Aquel día el instinto nos decía Que esa noche juntico no quería Que las ganas bebé nos ganaría Pero no fue así Vamos lenta, ya Que si nos apuramos No disfrutamos del momento, ya Y lo vamos a arruinar Dale lento, ya Dile a tus amigas Que hoy no vas para afuera Que estas en la escuela Y vamos a jugar Ella sabe que quiero a mi mamacita Ella también quiere que seamos felices Ella la que se apresura a la vueltica Ella, 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 ella es sin timidez Como la ves, no le importa dónde y cuándo No hay nada no he hecho No soy el que la mando Nunca lo seré, su carácter no es de niña Que la puede controlar cualquiera Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento, ya Vamos lento, ya Vamos lento, ya Dile a tus amigas Que hoy no vas para afuera Que estas en la escuela Y vamos Siete días de la semana Te doy de mañana Ni consejo sabes que no ves Te doy el desquite Que me quites Todas esas ganas que te tengo mujer Todo el mundo sabe Que tú y yo somos más que panas Pero nos vamos lento Que el que se apura No llega a nada No llega a nada Y me encanta Ya lo sé Independiente Vamos lento, ya Vamos lento, ya Y me encanta Ya lo sé Independiente Vamos lento, ya Vamos lento, ya Vamos lento, ya Vamos lento, ya Que si nos apuramos No disfrutamos del momento, ya Y lo vamos a arruinar Y lo vamos a arruinar Lune, Ricky Baker Próximo destino, la galaxia Le gusta el roche, le gusta tanto Esta puesta pa' bella que hay Hablando de eso, yo se lo canto Yo sé que quieres más Y yo no sé Pero Tu actitud Me pone a soñar Me pide más y más Hasta que haga calor Como que, como que Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Al ritmo, al ritmo Al ritmo, al ritmo Al ritmo La timidez En años así la ves Parece una santa Pero en la disco Tremenda mujer Toca, ropa y calor Son curvas que dan ardor No le eches la culpa a las luces El trago, ni tampoco al sol No me plaques En tus historias Que se van a enterar Que se van a enterar Y estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Como cuando te rehás A lo coripí Me tienes bien loquito 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 Por ti Porque eso me encanta Y como fanta Eres exótica Y criminal No me plaques En tus historias Que se van a enterar Estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Hace calor Epocasio Hace calor Estamos prendidos Como el sol De tanto farra Hace calor Estamos prendidos Como el sol Como el sol Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Arruma esa canción Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien con la marra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien con la marra Ella quiere farra Llega el mariachi con la guitarra Por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como colgarte me pone bien clean Dame tu Facebook o dame tu ring ¿Es el comienzo o será el fin? No me importa porque ya me dice que Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien con la marra Farrah, farrah, farrah Farrah, farrah, farrah Ella quiere farrah, farrah, farrah Pero esta su fiera no tiene alguien que lo amara Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos normales Yo soy la cura, pa' todo eso male Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales Desembales Y soy un pro para esos desembales Ella quiere farrah, farrah, farrah Farrah, farrah, farrah Ella quiere farrah, farrah, farrah Ella está soltera, no tiene alguien que lo amara Farrah, farrah, farrah Farrah, farrah, farrah Ella quiere farrah, farrah, farrah Ella está soltera, no tiene alguien que lo amara Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está superior, no tiene nadie que me amarrar Llega el mariachi con la guitarra por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como colgate me pone bien clear Dame tu Facebook o dame tu ring ¿Es el comienzo o será el fin? No me importa porque ya me dice que Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene nadie que me amarrar Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene nadie que me amarrar Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Esta es más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Como tú vives, como tú debes Te cuento que tú eres una pura y en miles Esta es más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos normales Yo soy la cura, pa' todo eso male Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales Desembales Yo soy un pro para esos desembales